Exhiben en vivo a Pedro Sola acosando a William Valdés. Confiesa tener capturas picositas de él. Sus excompañeros de Venga la Alegría se las habrían pasado. Policía catea propiedad de Piqué y le encuentran 250 personas enterradas. Planeaba construir un hotel sobre ellos para tapar semejante atrocidad. Se agarraron de cabezazos en el baño y no fue Gustavo Adolfo Infante. El Fabiruchis confiesa en vivo que le dio hasta para llevar a Daniel Bisoño. Asegura que tiene la mecha corta. Daniel Bisoño monta a Yadira Carrillo para que demande a Jorge Carvajal. Además de insultarlo le advierte que se cuide pues sus changos ya le pisan los talones. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando. Donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban aquí a su canal. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los chismecitos que publicamos todos los días. Y no olviden que publicamos diario todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche para que no se lo vayan a perder. Y bueno amigo pues empezamos con el chismecito del día de hoy. Y no sin antes. Espera amiga, déjame, déjame. Lo ando para poderse ver, verlos y podernos ver muy bien y platicar muy bien al chismecito. Amigo ya, eres pirata, eres adivino, eres la abuelita de Camerucita Ro. Yo mira, no sé, pero yo aquí adivino muchas cosas y ya les habíamos estado diciendo de varios chismecitos. Y mira, se están confirmando precisamente entre uno de ellos. Bueno, buenísimo amiga lo que vamos a contarles. No, y es que primero que nada se me van a ir para atrás porque ustedes saben todo lo que está pasando con William Valdés. De que, ay sí, me voy a tener la alegría, pero no me voy de TV Azteca, aquí les voy a servir los cafecitos de la parte de atrás. Ustedes no se preocupen. Pero resulta que ahora empiezan a hacer muy viral un video donde aparece Pedrito sola, bueno, es más, diciéndole que hasta se saborea sus patrullas. No, y deja tú las patrullas por los fetichillos medio raros que podría tener el hombre. Tiene hasta fotos de él. O sea, dijo, sí, 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 yo tengo hasta las capturas y todo. Y mándenme más y que no sé qué. Y también confesó que el día que lo conoció, lo dejó mirar. Yo creo que con algo más, que la boca bien abierta, porque dicen que qué muchachito tan guapo, que dónde lo tenían guardado. Que lo tenían bien escondidito. Que mira, venga, la alegría existe nomás porque estaba William Valdés y que sin él no sería nada. Entonces ahorita yo no sé qué van a hacer. Yo creo que ya perdieron esa vista de Pedrito sola porque lo veían nada más para ahí echarse un paquito de ojo, ¿no? No, y es que más bien en vez de decir, deja, vengo a la alegría, dijo, déjame, le voy a la alegría. Porque todo esto fue en vivo. O sea, la cuestión es que había sido en vivo cuando le empezó a decir, oye, es que qué guapo estás. Y todo, le empezó a coquetear por no decir que lo estaba acosando. Vamos a manejarlo como le estaba coqueteando. No, y es que ya ves que dicen, ay, sí, cuando es feo, acoso. Y si está. Cuando es guapo, coqueteo. Pues ustedes ya saben que Pedrito sola, ustedes digan. Pues así que tú digas. No, como ustedes gusten. Que muy guapo, guapo, pues no, ¿verdad? Pero hay cada quien, como dicen en gusto, se rompe en géneros. Pero la cuestión amiga de todo esto no es que le haya tirado el calzo. No es que le haya dicho que le gustan sus patrullas, que le guarde las fotos. Todo esto. Sino que ahorita que ya salió de venga la alegría, que ya me lo chisparon para afuera. Dice que no de TV Azteca, pero pues ya sabemos que no le van a poner a hacer nada. El Pedrito sola sale a festejar y sale a decir, ay, qué bueno. Sí, no, tanto que estorbaba. Y todavía en Twitter se puso a decir, no, pues qué más va a hacer. Porque varios usuarios empezaron a decir, oye, están diciendo que lo sacaron de venga la alegría, pero que de TV Azteca no, como les habíamos dicho aquí. Y entonces el Pedrito sola le contesta, ay, pues qué más va a hacer. No va a poder hacer nada más. O sea, imagínate, o sea, como diciendo, pues sí lo sacaron de TV Azteca. Al rato que vayan y lo sienten en su sillón de ventaneando a ver si no se pone a llorar. Pero lo que pasa también es que, bueno, todo esto yo creo que se debe a los problemas que han tenido últimamente. Que, bueno, venga la alegría. Son los consentidos que ya los de ventaneando no los invitaron a la fiesta del patrón, del jefe, del muy amigo, que terminó ya no siendo tanto. Porque él dice, justamente en esa entrevista, que se conocieron en un cumpleaños de él, de Salinas Pliego, que en una fiesta de cumpleaños, ahí conoció a William Valdés. Y como en este ya no lo invitaron, como que de ahí ya salió mucho coraje, mucho rencor, y por eso ya le cayó gordo. Lo que pasa es que lo ha de haber mandado al, lo batió, lo ha de haber mandado al carajo el William Valdés, y por eso ya se enojó, le ha de haber dicho, oye, ¿sabes qué? Vente para acá y acá vemos este... Tu sueldo y todo. Tu sueldo y yo acá... Nuevas prestaciones. Mira, vente acá atrás del sillón, acá, acá tenemos un silloncito, y el William le ha de haber dicho, no, muchas gracias, este, a mí me gusta algo más fresco, algo no... Esa trucha, esa sardina de lata, ¿no? Sí, no, ya muchas veces, como que algo más estirado, no tan arrugado, yo no sé. Algo le ha de haber dicho, porque yo creo que más bien es ese corajito. Yo no sabía de dónde nacía ese coraje de Pedrito Sola contra William, pero ya vi de dónde. No, pues claro, la verdad es que esto está muy fuerte, y miren, para que vean que es verdad, todo esto y que todo salió de la boquita de Pedrito Sola, vamos a verlo. Este año con el señor Salinas Pliego, estabas ahí sentado, entonces, pues yo dije, qué barbaridad, y este muchachito tan guapo, dónde estaba guardado, y entonces, pues ya, me enteré quién era, y luego te decía, a ver, venga la alegría. No, no chifle, no chifle, no es la verdad. No chifle, sí está guapo. No, cómo no, todas y todos están enloquecidas ahí por ti. No, oye. Ay, no, 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 no. Y de cerca, es como un ángel, Pedrito, de verdad. No sé, con el ojito azul, no, y el otro día que se paró de manos en su casa, güey, no, hombre. Las redes enloquecieron. Casi se atraganta el mismo, porque se le vino para la cara. Oye, sí, sí, Pedrito. Bueno, pues, ¿se han fijado que en el pócar dice uno que paga por ver? Oye, Pedrito. Ay, no, amiga, y todo eso salió de la boca de Pedrito, ¿eh? No, es que ese hombre, de veras, es peor de lo que todos nos imaginábamos, porque aparte de todo, pues ardido, ¿no? Como dicen por ahí. Pero mira, para ardidos, yo tengo aquí una anécdota. No, 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 no. Ay, yo dije, yo creí que ibas a hacer tú la ardida, ¿cómo? Ay, no, amigo, yo, mira, ese no es mi estilo, sinceramente, ¿eh? Oye, yo, así como que no hago caso, pero en este caso, resulta ser que Fabiruchis, amigo, sale y rompe el silencio. O sea, cuando tú piensas, ¿qué podría decir Fabiruchis? O sea, de veras, ¿qué podría decir? ¿Qué más podría decir Fabiruchis? Pues nada, o sea, sinceramente, ustedes siguen aquí en los comentarios, si les digo, algo dijo Fabiruchis, ustedes se imaginarían algo muy grave. No, o sea, sinceramente no, alguna chiste o algo, ¿no? Pero resulta que, pues, entre él sí, actuó bastante ardidito, y como que dijo, no, no, esto, sí, mi pecho no es bodega, así que yo ahorita lo voy a platicar. Y resulta que él estaba en un restaurante muy lujosito y no sé qué, y que cuando va al baño, amigo, que se encuentra, que voltea, ¿no? Así de riojito, estaba sentado comiendo y voltea, sí, tú no puedes. Yo no puedo, pero voy a fingir que estoy volteando para aquel lado. Porque voltea y cuando le tomé, ¿qué es ese saco de arrugas que está atrás de mí? Ay, Daniel Bisoño, pero me va a pagar las que me debe. Y yo dije, bueno. Y se baja el cierre, o con cuerpo mágico, o con qué. ¿Cómo quería que le pagara? Bueno, pues total que dice, pues, ve que alguien de la mesa atrás se para, ¿no? Y el otro dice, ay, mira, se empinó el agua y ya me dieron ganas de ir allá al baño. Se acabó la copa, dijo, órale, vamos al baño. No, no, ahorita vengo y que no sé qué. Pues, bueno, que estaba el hombre de espaldas, Daniel Bisoño. Y que el otro amigo, Jake, le da un cabezazo. Santa, pero como me la creo. Yo no sé cómo te lo estás acostumbrado. ¿Cómo me estoy imaginando los cabezazos? Porque, pues, resulta ser que estaban enojados, ¿no? Porque, precisamente, el Bisoño había estado diciendo varias cositas de él. Sí, como siempre, ¿no? Entonces, en esta ocasión, Fabi Luchis dijo, mira, ya estuvo suave, tú, chiquis, triquis, vente para acá, te voy a agarrar al cabezazo. Ah, te va a dar la... Sí, sí. Ah, ándale. Sí, pero no como tú crees, amigo, ya se te está haciendo agua la boca, ya sé que hubiera dicho, ¿dónde voy a ir la barba? No, porque es en un baño, todos tienen que hacer lo mismo que Gustavo Adolfo. Llegó y lo agarró, amigo, y trácatela, así que se le había... Así que, órale, así. Sí, cabezazo de verdad, que se lo agarró, bueno, que le puso una frieguiza. Yo creo que el otro hasta con el pajarillo de fuera, porque, pues, estaba de espaldas en el baño. Todavía no alcanzó ni a subirse el cierre cuando ya se lo habían descalabrado. No, se lo peñizcó, no creo. No, no sé. Ya me lo habían descalabrado ahí al pobre hombre. Ya le traía de las greñas y en el piso y el otro, ¡ay, ayúdame! Y el otro, pues, más arrastrado y tómale, que patadas, que de todo... Pero es que ni agua va, no le dio aviso, o sea, llegó y nomás se lo agarró. Pero es que a mí se me hace algo muy raro, o sea, Daniel Bisoño, con lo llorón que es, en ese momento saliendo, se hubiera agarrado llorando y tráiganme un reportero de ventaneando, oye, pero está comiendo en sus dos horas de descanso, en sus dos horas libres, me vale que trabaje 28 horas al día, me vale, tráiganmelo. Y no, no, tampoco se le vio con moretes ni nada, o sea, pero ¿quién sabe? La verdad es que yo sí creo que pudiera haber sucedido esto, y que el hombre quizá no le dio en la cara donde se le pudieron ver, que le dio así en la costilla o algo. Más bien le ha de haber dado pena, le ha de haber dado pena decir, ¡ay, estaba en el baño! ¿O qué estaba haciendo? Que a lo mejor por eso dijo... No, y aparte imagínate salir a decir, Fabiruches me acaba de dar en toda mi móder y pues ya quedé súper mal. Me dio un cabezazo en el baño, pues escucha, me dio rarito. Sí, sí también, yo creo que mejor dijo, a ver, la de maquillaje que venga a las seis de la mañana, y por eso están los llamados a esa hora, porque pues para que le puedan maquillar todo al hombre. No, y resulta que le gritó, amigo, de todas las groserías a vir así por haber, que sí es un escandalazo, pero que todo dentro del baño, y que cuando ya salieron del baño, como si nada. Ya todo tranquilo. Como dos caballeros, ¿tú crees? El otro ahí todo descabrillado, pero ya todo bien a gusto, dice. Sí, o sea, le gritoneó de cosas, pero además estaba asegurando el Fabiruches que tenía la mecha corta, y yo dije, o sea, ¿quién? O sea, que se andaba haciendo del baño. Que se andaba haciendo del baño, y luego, no, ya, resulta ser que Fabiruches dijo, o sea, yo soy de mecha corta, dijo, y eso que traía unas copitas de más, dice, pero no necesito copas, o nada en mi cuerpo, para yo tener la mecha corta, y enfurecer. Entonces, vio la oportunidad, lo vio ahí en el restaurante, vio que se fue al baño, y dijo, de aquí, no te me escapas, y cómo no, se metió, cerró la puerta, y dijo, ahí te va tu cabezazo. No, y es que lo tiene bien ganado Daniel Bisoño, la verdad. Pero amigo, también vamos platicando, qué fue lo que sucedió con Piqué, porque bueno, resulta que el hombre se compró, que un terrenito, para hacerse un hotelito, ahí en una playa y todo, dijo, mira, para que Paulina Rubio no vuelva a andar pasando esas vergüenzas, tenga donde llegar al baño. Para que sea un lugar privado, dice. ¿Y qué crees? Que a la mera hora de que llegan, que según él ya tenía todos los permisos que van a empezar la obra, llegan las autoridades a revisar, y se dan cuenta que tiene 250 tumbas, pero no solamente eso, sino que estas tumbas son históricas, y que cuando llegan a revisar y todo, se dan cuenta de que acaban de sacar todo lo que había dentro, todos los restos, eran unas tumbas de hace como 200 años, imagínate. No, entonces aparte de todo, de que ya dijeron, no, es que si nos las encontramos, oiga, pero la tierra está fresca, no, no, como cree, como cree, ya tenía muchísimos años, les escarbaron, les sacaron todo, y luego, no, y por qué iban pasando por allá con unas bolsas negras, ay, no, no, aquí no, que no sé qué. Ahora resulta ser que tenían todo ese tiempo de ahí las tumbas y todo, sí, que así estaba, que la tierrita fresca, no, desde hace 200 más, 300 años tenía así la tierra. Es que acababan de regar, es lo que no sabías. Pues mira, ahorita está un rollo enorme, porque hasta podría perder ese terreno, y obviamente un multonón, que ni te puedes imaginar, por haber destrozado patrimonio cultural de la humanidad, porque era de aquellos tiempos que estaban los árabes ahí, y no sé qué. Ándale, no, pues entonces son más de 200 años. Eran de que unas tumbas que tenían hasta cosas de oro y bueno, de todo. se las ha de ver clavado, no creas que no. obvio. Lo peor es que todo eso no puede construirse nada por encima, y el hombre está asegurando que no, que efectivamente no había nada que estaba vacío, que simplemente era pura basura, que ya mejor él va a hacer el favor de quitar todo, de sacarlo, que para poder construir el bonito hotel. No, y el, ay, no, ni era nada, ya después dijo que sí, que efectivamente habían hecho una limpieza, pero que nada grave, o sea, que ni había nada, y que ya, que dijo, no, yo aquí voy a ponerme hoteles más, la, la excavación de las tumbas me va a servir para empezar los cimientos, o sea, ¿cómo crees? Se quiso aprovechar ahí, dijo, unas poquitas que ya le terminaron de. No, y es que no se vale, o sea, si no llegan las autoridades a revisar, yo no sé si no sea obra de venganza de alguien, de alguien que anda estrenando canción, y que anda haciendo todo para agárárselo de las greñas, pero bueno, de una u otra forma llegaron las autoridades locas, marcharon en la movida, y ahora quién sabe cuántos millones tendrá que pagar, porque de veras es un delito muy grave. y si es que puede en realidad llegar a construir el hotel, porque no debería. Eso no va a pasar, se lo van a quitar, sobre todo para. También en una de esas capaz de que da mochadas a todo el mundo, y con eso mismo que encontró, lo vende y les alcanza a pagar a todos. Pues sí, eso sí, no lo dudaría, pero de verdad es que esto está bastante grave, ese tipo yo no sé cuál es su límite, o a dónde quiere llegar, porque cada vez peor, primero haciéndole lo que le hizo Shakira, y ahora, ya me sale con esto, terminando con el patrimonio. No, y miedo que la tierrita andaba media fresca, no vaya a ser que ahí andaban como que queriendo quitarle la vida a alguien más, y dejarlos ahí, y por eso quería poner el hotel. le dije con que va a decir que a ver si Shakira no lo quiere ir a aventar, ganas no le faltan, ganas no le faltan decir, ay mira, súmate, y ahora sí, construyale. ya te ha dado un lingúte de oro, órale. Agárralo, trápalo, y ahora sí, échale la mezcla, ya no hay nada. Mira, en una de esas a lo mejor, pero ganas yo creo que no le faltan. Sí, obvio, y aparte, pues no sé, incluso si fuera por venganza que ella avisó a las autoridades, ay, yo creo que estuvo bien, ¿no? Porque lo que él le hizo sí estuvo bastante feita. Pero como para tirarle todo el hotel. Pues sí, si se lo va a dar a otro y fue dinero que ganó con ella, yo digo que está muy bien. Oye amiga, pero vamos hablando ya también de alguien que está metido en un problemón legal, pero... Con alguien que justamente está haciendo lo mismo que Piqué, que hizo el dinero con una persona y que se lo va a ir a gastar con otro, pero esta lo anda negando todo. Lo anda negando todo, como estás diciendo. Y es que es precisamente Yarida Carrillo, que anda ya por viaje y que no, que no es marido, lo que tenía no, no es novio, es más, y no conocidos. Lo digas sería que Dí anda viviendo su doble vida en Italia, porque es la realidad. Que la confundimos, que era otra, que no era ella, ya salió a decir que no, o sea... Que estaba grabando la segunda parte de Rubí, por eso sale como millonario, por eso salió y todo. Sí amiga, entonces no, que todo ese dinero que está saliendo, esa mansión que se compró y todo, que se está haciendo la Lela, porque no ha salido a hablar sobre la mansión, salió a decir que no, que ella no tiene ningún novio, y que ella ama, y que le juró hasta la tumba, que iba a amar al esposo, imagínate. Sí, pues por eso ya le está acercando cada vez más la tumba. Sí, ¿para qué? Ay, que mándenle a darle una calentadita, que agarren la desreñones, que véchele. Para cumplir la promesa más pronto, oye. sí, sí, que no hay plazo que no llegue, ni fecha que no se cumpla, ¿no? Y la otra dice, no, me urge, a ver, escribiéndole cartitas a Diosito, a ver si viene por él, pero no, la verdad es que no se le echó el milagrito, y lo peor de todo, es que ya la cachamos, o sea, ese fue el asunto, de que ya todos nos dimos cuenta, de que eso, de que, ah, no tengo un peso, que era pura mentira, pues, que era puro falso, que era puro teatro y show, y que en realidad, en Europa, se las da de multimillonario, porque en realidad, sí lo es, con la mansión esa que les pusimos aquí. No, y con todo lo que se llevó su esposo, el collado, ¿tú crees que no iban a tener? y que le estuvo regalando a la familia, regalando, o sea, para que fueran prestanombres, y que ahorita ya se los regresaron, obviamente, ¿no? Yo hasta creería que podría tener hasta otro novio, o sea, no nada más un modelo italiano, yo diría, a lo mejor este lunes, este el martes, pues, teniendo su dineral, pues, hasta yo, ¿no? Pues mira, todo mundo pensamos eso, tanto que hasta Jorjito Carvajal también lo pensó, y precisamente en su programa, él también dijo, oigan, ¿sabes qué? Tiene el novio, tiene todo esto. Pero es que déjame platicarte, el origen de eso del novio, no fue Jorjito Carvajal, ahorita, porque ventaneando lo trae entre ceja y ceja, el Daniel Bisoño lo quiere traer de las dreñas todos los días, y le dijo, no, Yaira Carrillo ya va a demandar a esos mugrosos farsantes de YouTube, y que no sé qué, y a ese mentiroso, y bueno, mil y un cosas, mil y un groserías, cuando la realidad es que Jorjito no dio esa información en exclusiva, esa información viene de un portal de Estados Unidos, y de hecho en nuestro video, aquí les platicamos, que fue de una fuente de Estados Unidos, donde se exhibieron las fotografías de Yadira Carrillo, con el novio italiano, o sea, Jorjito no fue y dijo, ay, a ver, me voy a ir a echar un sueñito, a ver qué se me ocurre de Yadira Carrillo, para destruir su matrimonio, no, oigan, está fundamentado, está todo, aunque Daniel Bisoño le duela, y lo peor es que la señora, también ya salió y dijo, que lo va a dejar todo en manos de sus abogados, y que es el mismo abogado, de Juan Gabriel, el Guillermo Pous, el que se acaba de quedar millonario, y que se va a quedar con todos los derechos, y todo. Ándale, contrato al mismo, es que sabes que, como que está buscando, no quién se la hizo, sino quién se la pague, y obviamente, pues como ahorita, también quieren acabar a Jorjito, por todo lo de Verónica, y todo está en el sistema, pues le caemos también con esa encima. Pero mira, o sea, aquí les avisamos, esa información no es de Jorjito, es de Estados Unidos, de un portal de Estados Unidos, si lo demandan a Jorjito, nomás va a perder su tiempo, y su dinero, pero miren, vamos a escuchar sus declaraciones. Directamente, licenciado Pous, que sabes que es top en estos temas, lo que digan, que lo prueben, pero en las autoridades, en las instancias correspondientes. La persona que, a partir de ahora, dé un comentario, haga un dicho, que lo pruebe. Nada más, así decir, es increíble ver cómo de repente, se les hace tan fácil faltar al respeto, de una forma, es increíble cómo una persona, puede ser capaz, con las manos en la cintura, de crearte toda una historia alrededor, muchos cuentos, porque no solo es uno, son muchos cuentos, ¿no? Digo, no me extrañas, de que es tu forma, de llevarse el pan a la boca, lo respeto, no estoy de acuerdo, con esa forma. Pues, ¿qué tal, para que la mujer, ahorita, esté diciendo, que todo el mal, toda la culpa que tiene, lo tiene la gente de YouTube, que es lo que está diciendo, porque la gentusa, todos esos feos, ya ves cómo le están hablando. Aquellos que sí estudian, y bueno, no aquí, con clases privadas, con pepillo origel, al señor, ya mejor vayas a poner más botox, que le hizo falta, aquí todavía se le ve como pergamino, se le ve un poquito, yo creo que si no, un surco, que vaya, uno, varios, pero yo creo que mejor vaya y reclame, a lo mejor le pueden regresar su dinero, porque si esperamos. fue de gratis, eso fue lo peor, fue de gratis, fue de colaboración, por eso lo dejaron así, casi, casi que del dos por uno, es peor que el dos por uno, este fue de gratis, entonces ni cómo quejarse, o sea, ya no hay vuelta para atrás, yo creo que le pusieron cemento, y ya si bien le fue. Pues mira, vamos a tener que ver qué pasa con esto, yo creo que lo único que están intentando, es echarle tonal de demandas, a Jorjito, como para tratar de inundarlo, de ahogarlo, con procesos legales, y que por para desprestigiarlo, pero la realidad es que no, pues que vayan y que demanden al medio, que sacó la investigación con fotos, y todo y hasta domicilio del italiano, y no lo hacen porque saben que van a salir perdiendo, sabe que obviamente es verdad todo. Que es verdad, y que aparte tiene esa casa, super mansión, y muchas otras más, y que se hace la loca, y que aparte, trató muy mal a muchos perritos de los 50 que tenían, los que eran así mestizos, los dejaba sin comer amigo, para irse a grabar con ellos, así desnutriditos, y dónenme a mi cuenta bancaria, porque no tengo para darles de comer. Porque vean pobrecitos, cómo están y mira. Pura falsedad, o sea esa mujer, es peor que el mismísimo diablo, pero bueno amigo, pues llegamos al final del chismecito del día de hoy, y yo los quiero invitar a todos ustedes, a que nos dejen aquí en los comentarios, de qué creen que vino disfrazado, de divino, de pirata, de ya no sé qué vine, pero aquí andamos, y yo oigan, qué les parece este disfraz, si supieron de que vengo disfrazada, o de plano no, estamos tratando de adivinar, ahí un poquito, pero también cuéntenos, cómo ven todo lo que pasó con bisoño, o sea ese cabezón, que se dieron en el baño, o que le dieron en el baño, y bueno amigos, los invito a que nos dejen su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video, y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos, y yo soy Mike Valencia, y nos vemos en el próximo video.